Un nuevo año, otro comienzo, déjame explicarte Odio huele bicho, no me hizo falta tirarte Y aparte, me complace el explicarte Yo suelto temas en las redes por amor al arte Matarte, pa' qué, sin nada voy a sacarte Háblame de dinero, soy tremendo negociante Tengo los mío alante, el súper cantante Y gracias a Dios tengo un talento impresionante Me la paso todo el año, maquiniano Y un pa' de ustedes siempre, bicho mamano Despido el año, con el Gucci Giel Pa' todos los que me envidian cabrones, happy new year Me la paso todo el año, maquiniano Y un pa' de ustedes siempre, bicho mamano Despido el año, con el Gucci Giel Pa' todos los que me envidian cabrones, happy new year Nada, nada de lo que tiraron, este año me asombró Ahora bebo champán, al que me malacostumbró Un saludo a los que se giraron, pero no lograron Y gracias a papá Dios que un caminito me alumbró Mierma, yo sigo vivo, quieto y receptivo Pero activo, gato un par de besos, tengo los recibos Esas son mis pruebas contundentes De que tú y tu gente no pesa más que yo un presidente La, oh, subele el volumen al musicón Si tu gata baila con esto, pues le meto cabrón Otra más pa' que me envidie, no sé por qué te muerde Me he contado tanto dinero que tengo a la mano, baby Y se fijan, ustedes solo son los personajes Lo más cerca que han estado del mal es cuando juegan huija El que se fuego con el estudio en casa de papi La pesadilla de ustedes es el cupo detrás del lápiz Me la paso todo el año maquineando Y un par de ustedes siempre bichos mamando Despido el año con el Gucci G.L. Pa' todos los que me envidian cabrón es Happy New Year Me la paso todo el año maquineando Y un par de ustedes siempre bichos mamando Despido el año con el Gucci G.L. Pa' todos los que me envidian cabrón es Happy New Year Yo me la paso todo el año pensando en mi dinero Organizando mi vida recogiendo el reggaero Sigo sin fallar cada año se alteró Año viejo o año nuevo yo siempre prospero Entonces tú me dices si le metemos Si nos entretenemos o dinero hacemos La fanaticada sabe que los barremos Ustedes son mejor que con nosotros eso lo veremos Como suave, chamaquito terco Que fuerte hizo efecto en la percha Me frontean con su historial de puerco Joden con mi futuro porque el de ustedes están muertos Me la paso todo el año maquineando Y un par de ustedes siempre bichos mamando Despido el año con el Gucci G.L. Pa' todos los que me envidian cabrón es Happy New Year Me la paso todo el año maquineando Y un par de ustedes siempre bichos mamando Despido el año con el Gucci G.L. Pa' todos los que me envidian cabrón es Happy New Year 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 La Mirage, La Mirage. Happy New Year. Henry, Baby, Johnny. Nosotros somos la factoría del flow. Gústele a quien le guste y duélale a quien le fucking duela. Es más, cabrón, si te duele, ponte un yeso, porque nosotros no te vamos a curar. Henry, Baby, Johnny. Los fucking mutantes. Mutación global. Atáscate. Estos son los míos, cabrones. Que son mejores que los cabrones tuyos. Mambo Kings. Mambo Kings. Los nuevos reyes del fucking género. Ahora en adelante ustedes van a estar viendo los ritmos en 3D. Luya. Ahora en el mundo quiere decirlo. Dí, 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 díselo, Luya. Dí, 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 díselo al Tao, La verdadera situación Pídame la bendición Díselo a mí Flow Factory